¿Qué tal? ¿Cómo están? Como siempre, es un enorme gusto informarles a través de noticias LPG. Soy Astrid Ábalos desde la redacción de la Prensa Gráfica. Y estas son las noticias más importantes en este jueves. Yamil Bukele, el presidente del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador, dijo esta mañana que ha interpuesto un aviso ante la Fiscalía General de la República luego de haber encontrado indicios de posibles actos de corrupción en la institución. Entre los delitos señalados están la administración fraudulenta, falsedad documental agravada, negociaciones ilícitas, entre otros. De acuerdo a Bukele, los delitos se evidencian en acciones como la pérdida de documentos, como actas de contratación, compras de hasta 88 mil dólares en hospedaje y boletos aéreos para el personal y otros. Tres personas fueron encontradas fallecidas este jueves en la colonia Valle Nuevo, en el municipio de Soyapango, por autoridades de la Policía Nacional Civil. La PNC estableció de manera preliminar que el hecho se habría originado luego de que un hombre de unos 77 años asesinara a su esposa y a su hijo antes de suicidarse. La PNC indicó que recibieron un reporte de disparos por los que enviaron a un equipo a investigar. Al llegar, ingresaron a la vivienda donde encontraron a los tres fallecidos. Elías Antonio Saca, expresidente de El Salvador, aceptó frente a un juzgado que ofreció un soborno de 10 mil dólares a una empleada de la Cámara Primera de lo Civil para obtener información sobre el juicio civil en su contra. La jueza ya dio un fallo condenatorio de dos años de prisión por el delito de cohecho para el señor Elías Antonio Saca. El señor Saca no tiene ninguna condena en este momento. Si usted va a centros penales y pide un antecedente penal, él no tiene sentencia firme. La confesión busca sellar el pacto que tiene Saca con la Fiscalía General de la República para obtener una pena menor a los 10 años que tiene que cumplir. El expresidente Mauricio Funes se defendió en su cuenta de Twitter de las acusaciones que el actual presidente Nayib Bukele hizo sobre los delitos de corrupción en la construcción de la presa hidroeléctrica El Chaparral. En su defensa, Funes alegó que las irregularidades se dieron en el mandato del expresidente Saca, quien fue quien contrató a la empresa encargada de la construcción de la presa. Además, agregó que si la obra aumentó de precio, la culpa es del gobierno del expresidente Sánchez Sería. La Fiscalía General de la República acusa a Funes de pactar el pago directo de más de 100 billones de dólares, que incluía la cancelación de la obra ejecutada hasta ese momento. Esto es todo por el momento. Gracias por informarse con nosotros. Los espero mañana, como siempre, con más noticias. Feliz noche para todos. ¡Gracias!